Música Estamos en Medellín 3 de septiembre 2016 Bien, aquí Medellín Sí, doctor Nombre Daniel Correa Gutiérrez Bueno, ahora sí, ¿qué expectativas tienes que esperar? A ver, doctor Yo tengo por aquí una listita Hacerme unas preguntas A ver si pronto en eso podríamos comenzar Yo Me creo Que soy intolerante A veces vengativo, recoroso Y muy perfeccionista Creo que eso es un defecto Todo eso junto Ese es uno de mis puntos El otro punto Tengo miedos 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 a dos cosas específicamente Una, a los rayos Cuando hay mucho trueno Para mí Miedoso Y otro Cuando mi familia sale a la calle Creo que siempre van a haber malas noticias En cuanto a mi salud Todo lo que me como Creo que me cae mal Me han hecho todos los exámenes del mundo Me meten tubos Por arriba Por abajo No No me han dado Que Es exactamente O sea que Se me revuelve mucho el estómago A veces me da mucha migraña Y se me hace muy difícil Conciliar el sueño Para tratar de dormir Tomo una pastilla Llamada Sopiclona 7.5 Y a veces me funciona A veces no Y por último Últimamente He soñado mucho Con mi papá Y mi familia muerta Que me llaman Que me dicen Que me quede Que me llaman Y me molesta mucho Los veo bien Pero No sé Eso es En general Como mi historia Que le tengo para contar ¿La relación con tu papá ¿Jóven o mala? Regular Más tirando a buena Que a mala ¿Y con los abuelos? ¿Fue buena? Nunca los conocí Solo conocí a una tía Abuela Ya cuando estaba Casi por morirse ¿Y dónde naciste? En Caldas, Antioquia Aquí en una finca Listo Vamos a comenzar A ver qué encontramos En esa mente Muy vagamente Me fui a Hace como dos Diez años Once Que vivía en Estados Unidos Con un casero Que al entregarle la casa Ya nos tenía arreglada Me trató Pero muy vago Nada más tengo en la mente Este momento Pero eso está ahí guardado Cuando los trato mal ¿Y por qué Te trato mal? Ahí a una Un depósito Por el arriendo Cuando le pedí el depósito No me lo quiso devolver Y nunca me lo devolvió Aduciendo Gallos inexistentes De la casa Pero dicho Me robo esa plata No te preocupes Que ya somos dos A mí me ocurrió Lo mismo en Canadá Ajá Y pues No me dijo de daño Ni nada Pero igual Se quedó con el depósito Ajá Y yo me tenía que regresar Para Colombia Nunca me lo regresó Entonces Pero igual Este fue con amenazas Y todo Al final No lo devolvió Ajá A él le decía más falta Eso Haz de cuenta Que le regalaste el depósito Y al regalárselo Ya a tu mente No consciente Sal de esa cuenta Ajá Imagina En tu pantalla mental Que estás Con él Y que le estás Haciendo entrega Del depósito Que tú se lo regalas Ajá El resultado Es el mismo El dinero El dinero No lo vas a tener Ni lo tienes Pero a nivel Mental A nivel psicológico Haces ya ese regalo Al fin y al cabo Dentro de Veinte años Ya tú no vas a estar aquí Ni yo tampoco Ajá Con todos los detalles Con todos los detalles Que puedas Al casero El momento En el que te estás Despidiendo Y le haces El dinero que yo tenía Allí se había perdido Porque lo han invertido Y donde lo invirtieron Eso falló Fracasó Y yo tuve que Cerrar ese capítulo El dinero El dinero que yo les llevé Devolverme sin el dinero Pero Todo eso pasa Y mientras tengamos salud La salud no tiene precio Ajá Ya Ahora Ve profundo A otro momento Al que te lleve tu mente Otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien O contigo Y yo voy a contar De uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Puede ser un momento de rabia, o de intolerancia, o un miedo. Recuérdalo, siéntelo. ¿Eso qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? La vez que trabajaba con Sears en Estados Unidos y me echaron del puesto por una calutia, injustamente, un auditor que no quería los latidos. Y yo me hizo ver las verdes y las maduras un tiempo. En cambio he estado y logre seguir trabajando bien, pero siempre lo tengo ahí puesto. Claro. Hace muchos años echaron del puesto, echaron de la empresa, a un gringo llamado Steve Jobs. ¿Sabes quién es? Ese es el creador de Apple, el creador de esos computadores, es el innovador de los teléfonos. Y lo echaron de la empresa. ¿Aurelio, de cuál empresa lo echaron? De Apple. Eso sí es triste, eso sí es duro, que al fundador de la empresa, al que la creó, a los diez años de haberla creado, lo echaron a la calle. Aurelio, ¿y quién lo echó? ¿Si él era el creador, el fundador? Sí. Él sí fue el fundador. Pero ya la empresa tenía cuatro mil empleados. Ocupaba toda una manzana en California, en el Valle del Silicio. Y tenía junta directiva, porque es obligación por el gobierno de los Estados Unidos, por el tamaño ya de la empresa. Y un día, Steve Jobs empezó a tener problemas de entendimiento con uno de los vicepresidentes de la compañía. Que él mismo había empleado. Que él había sacado de la pexicola, para traérselo para Apple. Pero al año de estar trabajando, este señor, ya no se entendía con Steve Jobs. Tenían roces frecuentes. Entonces, parece que este señor, le cayó mejor a la junta directiva, que Steve Jobs. Y para resolver el problema que se estaba presentando entre el fundador y el vicepresidente, echaron a uno de los dos. A Steve Jobs. Y eso lo publicaron en todos los periódicos del mundo. En los noticieros de televisión. Echaron de Apple a Steve Jobs. Eso fue la bomba. Que le echen a uno de Seattle. Vaya, uno no es el dueño de Seattle ni el creador. Pero al otro. Él cuenta en un discurso que te he dado en un disco, que te lo voy a entregar ahora, cómo se sintió. Pero luego dice, al pasar el tiempo, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Que me echaran de Apple. Porque me dediqué nuevamente a crear. Quedé libre. Arranqué de cero. Y ahí es cuando creé estudios de animación digital Pixar. Los primeros de estudios de animación digital de largometraje en el mundo. Y para debutar hice la película Toy Story. La de un muñequito vaquerito. Que con otro muñequito huye de un niño que los trata de maltratar. Esa película la hizo él. Y fuera de eso se dedicó a hacer computadores con otra marca. La marca Nesta. A los diez años de haber perdido su empresa. Las nuevas juntas directivas. Viendo que Apple iba para abajo. Y viendo que el señor Jobs estaba triunfando en lo que hacía. Lo llamaron. Y era un señor Jobs. Hace diez años lo despidieron a usted de esta empresa. Pero ahora somos una junta nueva. Distintos. Y queremos que usted regrese a la empresa. ¿Qué condiciones pone? Él puso las condiciones y regresó nuevamente a su empresa. La recuperó. ¿Cómo explicaban esto los abuelos? Ellos decían, en carrera larga hay desquite. ¿A qué se refiere? En una maratón, que es una carrera larga. A uno lo puede tumbar un compañero de maratón. O accidentalmente o con intención. Para que uno no gane. Y uno cae. Al caer pierde minutos. Mientras vuelve y se levanta. Y vuelve a coger el ritmo de la carrera. Pero como la carrera es larga. A veces da desquite. Y uno sobrepasa al que lo tumbó. Pues bien. Aurelio y yo estoy en una carrera larga. Sí, estás en una carrera larga. Es una carrera de noventa, noventa y cinco años más o menos. Donde todavía te faltan. Posiblemente un poquito más de veinte. Por correr. Bueno, ¿y dónde está el otro? El que me tumbó de la empresa. El que me tumbó de Sears. No lo sé. ¿Dónde está? A lo mejor ya tampoco está en Sears. Y a lo mejor no está en condiciones tan buenas como las tuyas. Con salud. Con familia. Viviendo en uno de los mejores países del mundo. Colombia. Que con todos sus problemas es el mejor. Tenemos todos los climas. Tenemos todas las gentes. Tenemos nevados. Tenemos desiertos. Tenemos valles. Tenemos montañas. Paisajes lindos. Entonces, aquí, en esta carrera, hay dos alternativas. Una. Quedarme mirando mientras corro al que me tumbó y lo miro y lo miro. Eso tiene sus riesgos. Que por estarlo mirando a él, puedo tropezar. Que por estarlo mirando a él, no le pongo toda la energía a la carrera. Y puedo perder. O la otra opción es, no mirarlo más a él, y mirar para adelante. Y seguir corriendo. Vamos a hacer un supuesto imaginario. ¿Qué hubiera ocurrido si tuvieras ido en Cierre? A lo mejor estuvieras todavía en Cierre. Haciendo lo mismo que hacías. Ajá. Y ahora compara con tu vida actual y observa que hubiera sido mejor. La actual que tienes. O haber seguido en Cierre haciendo eso. La actual. Claro. Claro. Entonces Cierre ya se capituló. Ajá. Ya. Terminado. Y así como alguien dice que nadie se baña dos veces en un mismo río. Porque el agua no es la misma. El agua va circulando. Por lo tanto, es imposible bañarse dos veces en la misma agua. En el mismo río. Igual aquí. El tiempo pasa. Y ya lo de Cierre no vuelve. Lo de ese fulano tampoco. Ya no vuelve. Eso ya lo llevó el tiempo. Y dentro de cien años, nadie, ni siquiera en Cierre se va a acordar de ustedes. Ni de él, ni de ti. Dentro de cien años, todo el personal en Cierre será nuevo. Todo íntegro. Nadie sabrá que hace ciento veinte o treinta años hubo allí un tal Daniel Correa que trabajó en la empresa. No lo van a recordar. Todo terminó. Ahora todo el gente nueva. Entonces, ya cierra ese capítulo. Térmelo. 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 En el diario de tu vida. Y ahora con ese amor que va creciendo y creciendo, ve profundo a otro momento que te molestó. Otra cosa que te afectó. Contaré de uno a cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. Quiero tener uno de él, pero se gustan dos. Pero de diferente época. Pero con el mismo personaje, mi papá. El más reciente, tendría yo que unos diez años, subiendo una rica, había que subir a pie o a caballo. Mi papá, yo a caballo, yo a pie. Adelante de mí, otra persona que vivía con nosotros, llamado Tano. Me tiró una piedrita y me pegó jugando. Y yo también cogí mi otra chica pequeña y le tiré y le di. Mi papá se bajó el caballo y me regañó y me dio una cachetada. Por lo que había hecho. Y... Antes de eso también cogí mi papá. Yo tendría unos tres años cuando se usaban pantalones bombachos. Y vamos, mi papá, mi mamá y yo adulta. Casi hay una hermana de él. Y yo, caminando, di el cuerpo y se me quedaron los bombachos y me dio una pena que me dieron. Y eso, me dio muchas rabias con ambos. En ese primer caso, tenemos una ignorancia total de psicología infantil aplicada en la infancia. Ignorancia total de lo que es la anatomía elemental del cuerpo humano. Ignorancia total de lo que son los esfínteres. Anal. Para evacuar lo que el organismo considera ya le está estorbando en el interior. Yo no sé si tu mamá hizo algún curso de psicología infantil aplicado en la infancia. Menos. A lo mejor tu papá lo hizo. Tampoco. Entonces imagínate, estamos ante dos analfabestias en psicología infantil. Dos ignorantes totales. Dos ignorantes en lo que es la anatomía y la necesidad de evacuar los excrementos. ¿Qué van a saber ellos de evacuación? ¿Qué van a saber de anatomía? ¿Qué van a saber de esfínter? Eso es lo que se llama analfabestias. Alguien en Estados Unidos, un científico decía, es mejor ser sabio y pasar por tonto que ser tonto y dárselas de sabio. Tu papá y tu mamá se las dieron de sabios. Y que conocían un método infalible para educar, para enseñar, el hacer sentir mal al niño. Evidentemente también fallaron ahí. Entonces fallaron por la ignorancia de la anatomía y la ignorancia de lo que son los esfínteres. Ellos fallaron al no entender que estaban afectando la autoestima del niño. Y fallaron al valorar una tela, un bombacho y darle más valor que los sentimientos del niño. Parece que ellos no saben lo que es estarse unos reventando de ganas de ir al baño y no tener dónde, y no tener cómo, y unos reventándose. Pues parece que no, pasaron por ahí nunca. Parece, porque yo sé que sí, porque somos seres humanos y todos lo hacemos. Conclusión, cometieron tres errores con un niño. Pero vamos a mirar si ese niño existe, porque a lo mejor el niño no existe. El niño tenía tres años. Comencemos por mirar. Este cabello que estoy tocando acá es el del niño? Es el del niño, sí. ¿Sí? ¿Está seguro que este cabello canoso es el del niño? No, ¿qué va a ser? El del niño creció, lo cortaron, lo tiraron a la basura. Volvió a crecer, lo volvieron a cortar a la basura. O sea, ha crecido muchas veces, miles. Ni aunque no fuéramos usted, yo con lupa, a buscar en los basureros, encontraríamos el pelo del niño. Este no es. Esa dentadura con esas muelotas viejas que hay en tu mandíbula, ¿es la dentadura del niño? No, ¿qué va a ser? ¿Dónde se la ponga el niño? Que hay frazado como para el Halloween. ¿Estas uñotas que hay en estos dedotes, son las uñitas del niño? No. Tampoco. Este esqueletón, talla 74, ¿es el esqueletico talla 3 del niño? No. Tampoco. Y por lo tanto, si no es el esqueleto, tampoco es este forro de piel. Este no es el del niño. El del niño era un forrito más pequeño. Conclusión, el niño ya no existe. Hace muchos años la naturaleza lo fue desintegrando, desintegrando. Ya no existe el niño. Lo único que logré encontrar, y eso que buscando muy profundo, pero muy profundo, fue una pequeña reacción bioquímica en tus redes neuronales que representa el recuerdo del niño. Y si ocurriera un derrame cerebral, como su nombre lo dice, todo lo que hay en ese cerebro se derrama. Y no hay manera de recogerlo, porque no han inventado en ninguna parte una pala con que recoger derrames cerebrales. Entonces la pregunta es, vamos a esperar un derrame cerebral para algo que le ocurrió a un niño hace 70 años, se vaya. No justifica. La otra opción es esperar 6 meses más y dentro de 6 meses usted mismo tirase a la basura. Eso ya está súper viejo. Es que incluso estoy viendo una etiqueta que tiene toda amarilla, donde dice, este recuerdo consumas antes de un mes. ¡Qué pena! Tiene 70 años. Y dice aquí, alcanzo a leer en letra muy vieja, consumas antes de un mes este recuerdo. Eso está más que vencido, eso de tener lama, hongos. Lo tiramos a la basura de una vez. Tiramos a la basura lo que le pasó a ese niño con los bombachos. Todo por ignorancia de unos padres que no fueron al colegio, que no estudiaron psicología ni anatomía. Entonces perdonemos a eso, analfabestias. Perdónalos, 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 analfabestias. Y ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo agradable. Cuando estabas de niño subido a un árbol. Cuando te estabas bañando en el río. Cuando estabas elevando una cometa que hiciste. Cuando conociste el mar. O cuando viste por primera vez un arco iris. Ajá. ¿Qué colocaste? El bar. Ah, eso quedó mucho más bonito. Imagínate qué belleza la que acabas de colocar. Con eso tan feo que tenías ahí. Ajá. Ahora que estás perdonando. ¿Perdonamos a ese analfabestia que iba en el caballo y se bajó y le pegó una cachetada al niño? A ese niño que ya no existe. Ajá. Perdonémoslo también. No se sabe quién es más caballo. Si el que iba arriba o el que iba abajo. Si el que estaba montado o el que lo estaba montando. Ajá. Pero todos los dos parecen caballos. Entonces perdonemos a ese caballo. Perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, continúa colocando más cosas bonitas. A ese mar le puedes poner una playa bonita, con palmeras, unas gaviotas. Puedes ponerle una brisa bien agradable, refrescante. Puedes poner un sol bonito, un cielo azul. ¿Cómo quedó? Un atardecer. Ah, eso quedó hermoso. Ese sol ahí ocultándose como una yema rojiza de huevo. Ajá. Una belleza. Muy bonito. Ahora con el paisaje en tu corazón, en tu mente. Ve profundo a otro momento que te afectó. Que te sentiste mal con alguien o contigo. No encuentro nada tan fuerte como eso. Ah, qué bueno. Maravilloso. Ahora deja que tu mente te lleve al origen de la intolerancia que antes tenías. No hay límites de espacio ni tiempo. Puedes ir muy profundo a otras épocas, otros lugares, otra gente. Tú eres espíritu y puedes viajar por el cosmos. A donde tu espíritu te lleve. Estoy como en un recinto que está cerrado por cercas, no sé. Estoy en un sitio que está cerrado por cercas. Donde estoy como uniformado y no permito que nadie se me acerque. Estoy como uniformado y no permito que nadie se me acerque. Tengo un mando, pero no total. Tengo mando, pero no total. No sé si es prisión o no es el campo o qué, pero nadie puede estar cerca de mí. No permito que nadie se me acerque. Ni cabida cerca. Ajá. ¿Y ayer es joven o viejo? Cuarenta y cinco, cincuenta años. Cuarenta, no sé. ¿Puedes ver cómo te llamas? ¿Qué nombre aparece allí en tu mente? Roger. Roger. Sí, Roger. ¿Y a qué ejército perteneces, Roger? Alemán. Soy alemán. ¿Qué año es en ese momento, Roger? 1911. 1911. 1911. ¿Tu salud es buena? Sí. Ahora, Roger, avanza en esa vida a ver qué sucede. Algo que te marcó. No hay un ataque. No hay un ataque. Y todo eso aparece. A mí me recuerdo. Ok. Se ve que muy cerca. Muy cercano ahí, sí. Roger, ahora que en ese ataque todo desapareció. ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? Voy. Voy hacia la luz. Si la luz autoriza, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime, ¿qué debía aprender allí tu espíritu? Ser fuerte, mandar y hacer cumplir órdenes. Dicho de otra manera, aprender a manejar correctamente el poder. Ajá. ¿Qué consejo quisieras enviarle desde esa dimensión de luz a Daniel en la vida? Que se puede hacer cumplir, pero dotada estrictamente. Puede cometer errores. Que no sea tan estricto. Y teniendo en cuenta que ya no estamos trabajando con soldados. Que tienen que cumplir órdenes, quiera o no. Porque si no le aplicamos una corte marcial. Aquí no, aquí estamos es con civiles. Ahora Roger, ve profundo, muy profundo a otra vida. ¿Hombre, mujer o extraterrestre? Viaja profundo en el espacio. ¿Ya la encontraste? Creo. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Jóven o viejo? Joven. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Qué nombre llega a tu mente? Ya. Darío. Darío. ¿A qué te dedicas? Es como la época de Nerono, algo por el estilo. ¿Época de qué? Nerono. ¿Época de Nerono? Rómeros. ¿Vives en Roma? Sí. Pero estoy relacionado como con los... Las arenas. Como el manejo de... Esas batallas. Ajá, estoy relacionado con los gladiadores. Ajá. Cumplo órdenes casi directas de... De arriba. A través de alguien para... Llevar como el... El ritmo de lo que está sucediendo. Ajá. Pero no tengo obligaciones. Solamente... Hago lo que me dicen. Ah, qué perfecto. O sea que me supongo que has visto morir mucha gente ahí en las arenas. Ajá. ¿Y qué sientes? ¿No sientes compasión por ellos? No. Tengo que hacerlo, tengo que verlo. No siento compasión, tengo que hacerlo. ¿Y eres feliz en ese tipo de vida? No. Darío, ¿eres casado o soltero? No sé. ¿Tu salud cómo es? Lo que he relacionado con el resto de... Bueno. Darío, ya al final de esa vida, tengo curiosidad por saber cómo terminó. Termino el trabajo que hago. Voy como una especie de dormitorio donde somos más muchos. No creo que esté casado. Ajá. Y es rutina, enfermo, mucha tos. Enfermo, mucha tos. Y con el tiempo se apaga todo. Ahí. Y con el tiempo se apagó todo. No, ya voy. No fue mucho los años que viví ahí. Si la luz autoriza, haz un balance de esa vida y me dices qué debías aprender en ella. Compasión, no ser tan estricto en mi cumplimiento de esas órdenes que me daban a veces no queriendo recibirlas. Ajá. ¿Qué consejo le enviarías desde esa dimensión a Daniel en la vida actual? Actuar por sí mismo. Ahora Darío, ve profundo, muy profundo a otra vida que tenga relación con la intención vengativa. Con esas ideas. ¿De qué vida viene eso? ¿Ya estás ahí? Creo. ¿Eres hombre o mujer? Joven. ¿Jóven o viejo? Más bien joven. Vivo en la calle. Pobre. ¿Vivo en la calle, pobre? Arrapastroso, envidioso con los que pasan. ¿Cómo Londres? ¿Es Londres? ¿Es Londres? ¿Es como Londres? ¿Tengo envidia a los que pasan? Ajá. ¿Y con otros quiero ver cómo se le quita lo que ellos tienen? ¿Quiero ver cómo se le quita lo que ellos tienen? Con otros de mil canarias. Pero es solo pensamiento, entonces llega a ser. Ajá. No lo llegué a ser. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? José. José. Ok, perfecto. José, ¿en esa vida te casaste? No. Entonces vamos al final. Quiero saber cómo mueres allí. Hay otra pelea, hay alguien de peguda, puñalada. ¿Alguien me pegó una puñalada en una pelea? Ajá. ¿Mueres fácil? Sí. Ahí, en ese mismo callejón. Ajá. Ahora te entiendes que tú eres espíritu, que lo que mató fue el cuerpo. ¿Lo perdonas? Sí, no suspendí quien. Tal vez de mi culpa. Entonces, suspende ya esa sed de venganza. Retírala. Retira la sed de venganza también de Daniel. Fuera. Ahora, José, viaja profundo al origen del temor a los rayos, a los truenos. ¿Estás ahí? Dolor oídica. Entonces, busca en la vida actual de Daniel. Puede ser cuando era niño, alguna tormenta, o algo que lo atormenta. ¿O es posible que sea en la guerra? En esa primera guerra mundial, cuando eras alemán, las bombas, los estruendos, los fogonazos. Ajá. ¿Es de ahí? Sí. Entonces, retirémoslo. Ya Daniel no lo necesita en la vida actual. Esa guerra ya terminó. Ya terminaron los relámpagos, ya terminaron los estruendos. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, retíralo. Retire el temor a las tormentas, a los rayos, a los truenos. Fuera. Ajá. Ahora, encuentra el origen del miedo que Daniel tenía a que le diera una mala noticia cuando sus familiares salgan a la calle. Observa si tiene que ver con lo mismo, con la guerra. ¿Ya la encontraste? Trata. ¿Entonces visualiza? En la guerra. Sé que estoy casado, pero nunca los veo. Ajá. Estoy casado, pero no veo. No, no los visualizo, pero sé. Ajá. Y nunca llegué a los de ellos. Ajá. De donde estaba. No los puedo olvidar. Sé que los tengo, pero no los veo. Ajá. Porque no puedo salir de donde estoy. Perfecto. Entonces, es la misma sensación. El sentir que tu familia sale de donde estás, inconscientemente te lleva, sin saberlo, a ese recuerdo en el que quedas solo. Ajá. Entonces, sanamos eso de una vez. Al fin y al cabo, ya tu familia está grande, ya se saben defender, no estamos en esa guerra. Ajá. Entonces, sanemos también eso. Sánalo, 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 sánalo. Libera ya ese temor. Fuera. Ahora vamos a buscar donde se originó el malestar estomacal con lo que Daniel come. Viaja profundo por el espacio y el tiempo y encuentra alguna vida o algún momento relacionado con daño estomacal. Todo lo que como me hace daño. La época de Londres. Eso viene de Londres. No tenía que comer los cubieros de la calle. No tenía que comer. Solo lo que encontraba en la calle. Ajá. Retorcijones. Retorcijones. No, no había más. No había más. Porque en las otras vidas no alcanzó a ubicar nada de comida. No tenía que comer. Solo lo de la calle. Y sentía retorcijones. Entonces, José, cierra ya ese ciclo, ese capítulo de tu vida en Londres. Para que Daniel se libere hoy de eso y pueda comer comida sana, normal. Entonces, armonízale a Daniel todo lo que tiene que ver con su sistema digestivo. Si hay que aplicar el bálsamo mágico sanador, aplícalo. Ese bálsamo es maravilloso. Muchos dicen que es mágico. Es un potente anestésico, cicatrizante, de úlceras y de todo lo que tenga que ver con cicatriz. Es un revitalizador celular. Reforzador de paredes intestinales. Aplíquese bálsamo en cada célula. En cada nervio. En cada músculo. En cada pared intestinal. Estomacal. Duodenal. Duodenal. Ese bálsamo muchos dicen que es mágico. Por los poderes que tiene. Es maravilloso. Imagina, visualiza todo tu aparato digestivo. Desde la boca hasta el ano. Y visualiza cómo vas aplicando ese bálsamo mágico. Maravilloso. Anestésico. Cicatrizante. Armonizador energético. Aplícalo por todas partes. En las paredes del estómago. En los intestinos. En el colon. El páncreas. La vesícula. El hígado. Los riñones. Aplíquese bálsamo por todas partes. Y vas visualizando. Y vas visualizando cómo tu organismo se va armonizando. Va sanando. ¿Cómo vas? Bien. Maravilloso. Es que ese bálsamo muchos dicen que es mágico. Tiene un poder refrescante. Sanador. Antibiótico. Cuando hayas terminado, me dices. Ahora, encuentra qué estaba causando la migraña. Los dolores de cabeza. Haz una introspección. Una visualización interior de tu cabeza. De todo tu cuerpo. Y encuentra el origen del dolor. La causa de la migraña. ¿Qué encontraste? Mucho pensar. Exceso de tratar de resolver lo que a veces no tiene solución o ya está resuelto. Ajá. Buscar problemas donde no los hay. Eso. Acabas de decir la palabra mágica. Buscar problemas donde no los hay. Y el que busca problemas los encuentra. Ajá. Entonces retiramos eso. Ajá. Retiremos todo eso. Toda esa basura mental. Ya no la necesitas. Ajá. Basura mental. A ver, retiremos eso. Retiremos esa basura mental. Out. Out. Fuera. Exit. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca una sensación maravillosa de bienestar en toda tu cabeza. Aplique ese bálsamo mágico. Refrescante. Antibiótico. Sanador. Anestésico. Y siente esa sensación maravillosa ya en toda tu cabeza. Ajá. Ahora encuentra cuál era la dificultad para conciliar el sueño. Ya lo puedes entender. Eso mismo. Era lo mismo. Entonces, ahora sí, coloca en tu mente facilidad para conciliar el sueño. A partir de hoy podrás conciliar el sueño plácidamente al acostarte. Y dormirás plácido y profundo todo lo que debas dormir para que al otro día te levantes relajado, tranquilo, alegre, positivo, feliz. Ahora busca ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. No. Entonces, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta. Disfrútalo. Aspira ahí el aire, el oxígeno. Disfruta los árboles, el paisaje. Y mientras disfrutas esa montaña y sientes esa sensación de bienestar por todo tu cuerpo, yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número va regresando lentamente al presente. Abrirás tus ojos y recuperarás el control total de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Uno. Va regresando. Dos. Te sientes ligero. Te sientes liviano. Tres. Sigue regresando. Te sientes lleno de amor, lleno de alegría, lleno de felicidad. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácito y profundo hasta el otro día. Y cada día te vas a sentir más y más feliz. Cuatro. Preparado que va a despertar el hombre más feliz de todo el universo. Cinco. Despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? Súper. Maravilloso. ¿Qué sensación tienes? De tranquilidad. Tranquilidad. Paola. Tranquilidad. ¿Y qué sensación tienes al recordar lo que recordaste? Saber que fuiste alemán. Caminé mucho. Caminaste mucho, sí. Pero como nada malo. Estoy bien. ¿Por qué? Bueno, la pregunta que le hago a todos los que estuvieron en Roma con Nerón. ¿Permites compartir esta experiencia? Sí. ¿Por qué no? Bueno. Entonces, ahora sí, voy a dar mi nombre y la fecha de hoy. Hola a todos los interesados en hipnosis. Les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre, tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía, con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tiene la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Entonces, este es el momento. Para mayor información, escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega.